Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Tania, por si es la primera vez que se pasan por acá. Bienvenidos a todas las personitas que siempre me acompañan. Espero se encuentren de maravilla. Como ya pudieron ver por el título, en esta ocasión les traigo la reseña de la pomada de 9000 Rusas 1 Beauty Shop, que es esta de acá, que es una pomada, como le digo yo, para cejas. Yo no soy, digamos que yo, a mí no me gustan las pomadas de cejas. A mí ya he probado y la verdad que no. Bueno, ya saben que a mí me encanta utilizar lo que es el lápiz. Bueno, me gustaba, porque ahorita vamos a ver, ahora vamos a hablar más de esto. Yo ya lo estuve utilizando. No es como que es la primera vez que la voy a utilizar. No, ya llevo varias veces que me la voy aplicando y la verdad me ha gustado mucho. Y como les digo yo, es difícil que me gustara, porque yo cuando encuentro un producto, ahí me quedo. No soy mucho de andar probando mucho producto para las cejas. Como ya muchos de ustedes sabrán, mi producto favorito para las cejas son los lápices de ELF. Y bueno, así viene la pomada, como pueden ver. Dice el nombre de la tienda, que es 9000 Rosas 1 Beauty. Miren qué bonito. Entonces ahí se está viendo bien. Me gusta esta flor. Creo que sí es una flor. Sí, la rosa. Así viene. Viene así. No sé si vieron bien la cajita, pero como pueden ver, viene así, negrita. Acá trae los ingredientes. Acá dice que es una pomada para cejas. Y aquí, como pueden ver, trae que dura, se vence en 12 meses. Como pueden ver, aquí. Y este conejito significa que no testean en animales. Así que por si ustedes no les gustan los productos que testean en animales, esta es una buena opción. Como pueden ver, se la puede estar acercando bien. Así que esta es la cajita donde viene esta pomada. Y como les digo yo, se ve así. Como pueden ver, tiene un buen tamaño. Y la verdad, está muy económica. Esto solo cuesta 8 dólares. En la página de ella, que yo se la voy a estar dejando en la cajita de descripción, pueden ir a ver que tiene más tonos. No es que solo este, tiene varios tonos, la verdad. Y este es en el tono Sad Brown. Que la verdad, es un café muy clarito, como pueden ver. Y este me encantó, la verdad. Y ya como les digo yo, llevo bastante utilizando. Al abrirla, trae esta cosita de acá. Que me encantó, porque como pueden ver, trae esto aquí. Y esto ayuda a que la pomada no se seque. Cada vez que la utilizamos, le ponemos esto de vuelta, la tapamos. Y esto hace que no se nos seque tan rápido y que nos dure más tiempo. Así que ese detalle me gustó mucho, la verdad. Así que voy a empezar a hacer mis cejas con esta pomada. Y vamos a ver cómo me queda. Les quería recordar que yo no soy experta ni nada por el estilo haciendo cejas. Y también que esta es mi reseña honesta. No porque ella sea mi amiga y todo eso. Yo les voy a estar hablando bien del producto. Y saben que yo no soy así. Yo siempre doy mi reseña honesta de las cosas. Porque pues a todos nos cuesta el dinerito. Así que lo primero que voy a estar haciendo es cepillando mi ceja. Yo no traigo nada en la ceja, como pueden ver. Bueno, solo en los labios que traigo. Pero ahorita no traigo nada en el rostro. Lo voy a cepillar. Y voy a agarrar esta brochita así. No sé si de ahí lo está viendo. Con esta la hago yo. No sé si se dice hacer que venga. Voy a agarrar un poquito de la pomada. Porque con un poquito tienen. La verdad que esto lleva para mucho. Un poquitito. Y voy a empezar a hacer lo que es mi ceja. No sé si van a estar viendo bien. Pero voy a tratar de que se vea. No ponerme el espejo tan arriba. Como ya saben que soy media ciega también. Ya cuando llego hasta aquí. Como pueden ver. A mí no me gusta hacerla tan marcada. No me gustan las cejas marcadas. Me gustan que se vea en natural. Voy a empezar a hacer así. Como pueden ver. Así la voy a dejar. Porque así me gusta a mí. Lo que voy a hacer es pasar con el cepillito. A cepillarla. Y como les digo yo. Este tono me encantó. Es mi tono favorito. Cabal de atiné. Miren. Así queda. Como les digo yo. Yo no soy profesional haciendo cejas. Voy a pasarme a hacer la otra. Y ya. Y ya. voy a pasarme a hacer. Y ya. Y ya. Fe. Y ya. Y ya. Lo que va a hacer. Y ya está. Paso otra vez a cepillarla, como le digo yo. A mí me gustan las cejas que se vean así natural, no tan marcadas. Pero eso ya es justo de cada quien. Como pueden ver, ahí está. Ya saben que las cejas nunca quedan igual a dos, así que pues no hay ni cómo, dijeron. Como pueden ver, ya terminando de utilizar, siempre le ponen su sellito este. Y lo tapan. Y me gusta a mí meterla siempre en su cajita, de ahí que termino de utilizarla. Y así me gusta guardarla, como pueden ver. La verdad chicas, dura muchísimo esta pomada, me encanta. Yo ya como digo, yo la llevo usando varios días y la verdad sí dura todo el día, me gusta. A mí siempre me ha gustado ponerme gel, de ahí que me hago las cejas. Yo estoy utilizando este que es de la marca Essence, que es muy económico la verdad. Y trae su cepillito, es un gel. Así que vamos a ponerlo eso, porque yo siempre me las hago así. No es cosa de ahorita. Pues le voy poniendo un poquito. Y listo. Así quedan las cejas. Voy a limpiarlas un poquito con corrector. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Para limpiarla un poco voy a utilizar este corrector, que es de la marca NYX en el tono medium. Este es el HD Studio Coragenic. Este es el HD Studio Coragenic. Bueno mis chicos, esta es la manera como pueden ver que yo me hago las cejas. Como les dije al principio, yo no soy profesional haciendo cejas, ni nada por el estilo. Así que la verdad, me encanta esta pomada de cejas. Como les digo yo, a mí no me gustaban, pero la verdad con esta cambié mi parecer. Porque la verdad la estoy utilizando muchísimo, casi a diario la estoy utilizando. Hasta he dejado a mi lápiz por la paz ahorita. El de E.L.F. como les digo yo. Y así se ve. No sé si a ustedes les gusta. Y ya saben que les dejo en la cajita de descripción el link de su Instagram y de su tienda. Para que vayan a ver cuáles tonos tiene y todo. Porque les digo yo que tiene más. Esta no sé si les dije al principio, pero esta cuesta 8 dólares. Así que por el precio está súper bien la verdad. Trae muchísimo producto. Muy barata, muy buena la verdad. Así que se los dejo a que ustedes juzguen. Así que nos vemos para la próxima. Bye. Cuídense mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.